Cuando piensen se envolver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya tú estés acá Trabajas hasta las lágrimas como lo hacías allá Solo así verás que tu país no fracasó Sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Y te amarán con todo el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!